Desde que te conocí Te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos Cada segundo estás en mí Es que ese amor de verdad Nada de ti no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad Me llegó al corazón Y no lo puedo evitar Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti De amarte sin condiciones De perder la razón Tú serás mi adicción Enamorado de ti Viviré Eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré Mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Te has convertido en mi más grande amor Me enamoré de ti No había duda en mi mente Una promesa por ti De amarte sin condiciones De amarte sin condiciones Viviré 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 Eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser Mi razón Te has convertido en mi más grande amor 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 Te has convertido en mi más grande amor